Como me gustaría a veces abrir tu piel y ser lo que tú sientes, ver lo que tú alcanzas limpiaría sueños olvidados, miedos que apagan la inocencia yo taparía de montañas de oro tus penas y las dormiría como me gustaría a veces abrir tu piel llegar hasta tu frente mirar la noche en calma llevaría tus besos en el aire cantando el perfume de tus labios yo bajaría el hombro cargado de penas y las dormiría yo bajaría el hombro cargado de penas y las dormiría yo bajaría el hombro cargado de penas y las dormiría yo bajaría la noche en calma y hay días que me gustaría abrir tu piel coger lo que tú tienes alzarlo con mis manos yo taparía de montañas de oro tus penas y las dormiría dormiría o mi La Biblia La Biblia ¿Para qué te metes? Si tú no tienes soniquete Vereda de Pino Verde Marimas de Punta Umbría Pasando con mi guitarra te recordaba todos los días Si tú no tienes soniquete pa' que te metes Pasé por cima del puente De San Vicente De San Vicente Sentí la luz de tu alma darme la frente Darme la frente Si tú no tienes soniquete pa' que te metes ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes? Bajé a la orilla del río A echarme agua A echarme agua El calor de tu recuerdo Secó mi cara Secó mi cara Si tú no tienes soniquete pa' que te metes De San Vicente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cómo nos hacemos voces, ecos y voces, ecos y voces. Quien tuviera el don de ser callado, de ser callado, de ser un buen olvido sin más, un buen olvido. Te convido a ti y al que no veo a callar, a ser silencio. Amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilla la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse... Hay una plaza en Madrid que se llama Dos de Mayo. Que tiene una primavera que empieza en el mes de marzo. Es una plaza cuadrada rodeada de balcones. Con fachadas color crema que juntan conversaciones. Unos de las milagres de las maneras que se han comprado. La franja de la escuela. Es una plaza cuadrada de la escuela. Un grotazo caldita. Un grotazo de piel. Marcillos remachados en la esquina, bajan la melancolía desde casa maravilla. Arriba la luna, luna, estrellitas de azulado, como el cuadro de banco, parece el barrio pintado, que tiene una placera. Ese yamando, el barrio. La mañana dominquera, cuando el vino balbucea, se sienta la borrachera a charlar en el rincón de la plaza. Juan, Perón, en la cuesta en que se encuentra la tetera de la abuela. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La 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 ¡A la la la! ¡Gracias por ver el video! La sera ancora era dolce quanto lavorava Piena di stelle e di luna la notte aspettava I suoi piedi nudi vanno per la strava Per compagnia la sua belleza Per compagnia la sua intelligenza La sera susurra un vento dolce e amoroso Mentre il popolo grida e prega pauroso Cardona il tomanieroso Cardona, poeta del mondo Cardona il tomanieroso Cari abitanti della città di Roma Portare attraverso il mare il suono vignolo Pier Paolo 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 y era solo y era muy malo y era un buen día en aquel marzo italiano que a la vida adoraba al menos a todo cuanto menos sventado en tu mente sano de nuestros padres no padre no un fratello ya con la tuosa mágra mano delineado ideales que ilumina ma non per noi tu morto e noi morti igualmente